Oración de la noche En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El hombre en su debilidad. Querida familia en Cristo, un cordial saludo desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través de la oración. Oración. Él desde el cielo nos escucha y nos concede, porque bien lo dice nuestro Señor Jesús, donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí en medio de ellos estoy yo. Y es palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Queridos hermanos, la palabra de Dios lo hemos escuchado mucho, nos da vida, nos alimenta el alma, nos muestra el camino. Y hoy vamos a poner especial atención para que podamos comprender cómo es que a pesar de lo tanto que lo escuchamos y de lo tanto que decimos yo creo en Dios, ¿Por qué terminamos haciendo las cosas que no debemos, porque si verdaderamente creemos en Dios como el Señor que nos ha creado, tenemos tan poco deseo de vivir agradándolo y peor aún, poco deseo de compartir su presencia aquí en la tierra en medio de nosotros. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar de la Carta a los Romanos, del Capítulo 7, versículos del 14 al 25. Escuchemos y luego meditemos y vamos a preguntarnos cada uno, ¿Qué me dice a mí hoy el Señor? Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado, no entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien, pues aunque tengo el deseo de hacerlo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacerlo, no hago lo malo que quiero hacerlo, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Me doy cuenta de que, aun queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Y es la ley del pecado que está en mí, y que me tiene preso. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. Y esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué me dice a mí hoy el Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho? Yo quiero leer la Biblia, y la mayoría no sabemos ni siquiera cómo comenzar. A veces pensamos que es como leer una novela, es como leer un libro de alguna biografía. Y no. Y ni siquiera eso podemos comprender. Pero comencemos de a poquito a poquito. Vamos hoy a meditar lo que nuestro hermano Pablo, aquel que escogió Dios. Aquel perseguidor de cristianos que se llamaba Saulo. Y que luego de la conversión, nuestro Señor lo llamó Pablo. Y él nos está hablando hoy por voluntad de Dios, a través del Espíritu Santo. El hombre en su debilidad. Y saben algo, hermanos, que es lo que no podemos comprender. Y saben cuál es la razón que no podemos comprender. ¿Por qué es tan astuto el diablo? Que es muy fácil que nos convenzamos cada uno de nosotros en falsas verdades. Cada quien tiene su conclusión, cada quien tiene su verdad. Y nadie quiere escuchar al resto. Eso es parte de lo que nuestro hermano Pablo está explicando hoy en esta palabra. Y lo vamos a tratar de ir desmenuzando por pedacitos. A ver si así podemos digerirlo. Y tratar de comprenderlo. Porque realmente, como lo dice él. Estamos sometidos a la ley del pecado. Y es justamente la que nos ciega. La que no permite de alguna o de otra. Porque se las ingenia el diablo. Para que no podamos comprender la verdad. Y quizás nos podemos preguntar por qué. Y tenemos que repetirlo cada vez. Porque es la esencia del creer. Es porque Satanás era un ángel de Dios llamado Lucifer. Un ángel de luz. Que ocupaba un lugar brillante allá en la gloria de Dios. Justamente por enfrentarse a Dios y negarse rotundamente a que tú y a que yo. Y todos los hermanos que somos la carne de este mundo. Después de la muerte fuésemos perdonados. Él no quería. Él se opuso a Dios a que nosotros ocupásemos un lugar en el cielo. Imagínense lo que significa Lucifer. El egoísmo, la maldad, la envidia, el rencor, el rechazo, la soberbia, la desobediencia, la maldad pura. Nuestro Padre en su gran amor y en su omnipotente poder lo expulsó del cielo junto a un tercio de los ángeles que se aliaron a aquel ángel endemoniado y que fue arrojado al fuego del infierno. A los abismos del infierno que es el lugar de castigo de nuestro Padre. Y allí terminarán todos aquellos que no pongamos nuestro corazón en las manos de Cristo, el Hijo del Padre, el enviado de Dios, para que encontremos el camino de la salvación. Solo dijo nuestro Señor que aquellos que tengamos el corazón de niños, que seamos humildes y sencillos, mansos como palomas y astutos como serpientes, podremos alcanzar un día un lugar en la eternidad. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que primero comenzar por creer que verdaderamente somos hijos de Dios, hijos de un todopoderoso, de un ser supremo. No somos evolución porque entiendan, entendamos todos, no somos dueños ni de nuestra propia vida porque hoy estamos vivos en unas horas o mañana o en meses o en un poco de años o en el tiempo que Dios estipule. No estaremos. ¿Y quién domina nuestra vida? ¿Quién gobierna nuestros tiempos? ¿Quién rige nuestro destino? Y soberbiamente decimos que nosotros. Pero miren cómo la vida puede cambiar en un instante. Un accidente de auto, un paro al corazón, un ataque cerebral, un disparo, un terremoto, un avión que se cae, un barco que se hunde. ¿Quién está en control de decir cuánto tiempo vamos a vivir? Una plaga mortal como la que está azotando a la humanidad, un ataque terrorista, un ladrón, un delincuente. Y eso no lo podemos entender, nos sentimos señores y mientras más dinero y más poder nos sentimos como el control de la existencia y dueños de la vida de otros. Y nosotros abusamos y aprovechamos la fragilidad del débil y del pobre. Y se nos olvida Dios y se nos olvida que seremos juzgados y que enfrentaremos a ese Todopoderoso que hoy no lo vemos. Pero que un día cara a cara nos encontraremos con Él para enfrentar el juicio. Vamos a meditar. Cuando nuestro hermano Pablo dice. Sabemos que la ley es espiritual. Y tenemos que comenzar por entender que aunque fuimos hechos de carne, esta vida que era originalmente eterna la perdimos por el pecado. Nuestro Señor Jesús, aquel que vino del reino de los cielos, nos prometió que nuestro Padre nos perdonaba y que después de la muerte nos daba una nueva vida. A todos aquellos que creamos en Cristo como el Hijo de Dios, que obedezcamos su ley y la ley de Cristo, que es la ley de Dios, es el amor, el perdón, la compasión, la misericordia. Aquel que sea capaz de creer y de agradar a Dios, tendrá una vida nueva en la gloria de los cielos, pero no es a la manera nuestra. La salvación se alcanzará según lo estipuló Jesús y también lo anunciaban los profetas hasta que el Mesías se encarnó y nació el Salvador, el que habló al mundo acerca de aquel reino maravilloso que nos espera después de la muerte de la carne. Y la única verdad que Jesucristo entregó a la humanidad, entiéndase esto hermanos, la única verdad que Jesucristo entregó a la humanidad, la dejó en las manos de sus doce apóstoles. Jesucristo, encabezado por Pedro y por la Santísima Virgen María, la Madre de Jesús y hoy Madre Nuestra, aquellos doce hombres y aquella santa mujer rellena de gracia, la escogida por nuestro Padre, ensamblaron todos aquellos mensajes de Jesús, todos aquellos mensajes del Salvador, del Hijo de Dios. Y le han dado forma a lo largo de los siglos, desde Pedro hasta hoy con el Papa Francisco, ciertamente que mil quinientos veinte años después, un obispo católico, azotado por Lucifer, alteró las escrituras y se las llevó y formó sus propias maneras de comprender la fe. Y no se confundan, porque el diablo quiere arrastrar almas a las tinieblas y al fuego eterno, donde él perdurará por siempre junto a los demonios, que son aquellos ángeles que se rebelaron a Dios, se rebelaron a nuestro Padre junto con Lucifer. Y es lo que Lucifer quiere, que tú y que yo y que nadie logre entrar al cielo, porque desobedecimos a nuestro Padre desde el pecado original con Adán y Eva, el diablo nos hizo caer y aún después de tantos siglos, de los miles de años que lleva la humanidad, pretende seguir haciéndonos caer. ¿No podemos seguir siendo arrastrados por el diablo? Fíjense que nuestro hermano Pablo dice, no entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago y vamos a mirarlo en nosotros. ¿Cuán prestos somos para mirar el pecado del otro? Pero el diablo ese es tan astuto que no nos permite ver el nuestro. Nos encanta hablar y señalar y como dijo Jesús, no mires la astilla en el ojo del vecino, mira el tronco que tienes en tu propio ojo. Y sigue nuestro hermano y dice, pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. ¿Cuántos de nosotros nos arrepentimos cada vez que hacemos algo? Porque aunque somos esclavos del pecado, reconocemos que la ley de Dios es la verdaderamente buena. Por eso vamos a escuchar hermanos, que aunque la gran mayoría haga lo malo, siempre será malo. Ante los ojos de Dios, y lo bueno aunque muy pocos lo hagan, siempre será bueno. Y sigue él y dice, así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Y tenemos que comprender el pecado como una fuerza que trata de desviarnos del amor, que es la fuerza de Dios, que es la fuerza suprema, la fuerza más poderosa, la que mueve y sostiene la vida y el universo en sí. Es el amor, no hay fuerza más poderosa. Y el pecado es la fuerza del diablo, que nos empuja a ir en contra de la corriente de la fuerza del amor. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Y ahora tenemos que preguntarnos, ¿cómo es eso? Pues vamos a mirar nosotros en nuestro corazón. Amamos a nuestra mujer, amamos a nuestra esposa, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestra madre. Pero cuánta infidelidad hay en el mundo, más en estos últimos tiempos. Muchas veces hablamos de las prostitutas y de los homosexuales. Son la minoría en el entorno del planeta, aunque también viven manchados del pecado, porque bien dijo nuestro Padre, a través de Jesús, lance la primera piedra a aquel que se sienta libre de pecado. Y sin embargo, miren, cuánta traición, cuánto divorcio. Las estadísticas mundiales hablan de un 70, un 75, un 80%. Y el que no está divorciado está separado. ¿Y ustedes se recuerdan cómo terminó Sodoma y Gomorra? ¿Ustedes se recuerdan cómo terminó aquel pueblo judío después que fue liberado, cuando a un Moisés le dirigía y se cansaron de esperar la tierra prometida? El Señor los destruye, porque llegan a niveles de inmoralidad, de irrespeto, de idolatría. Donde ya el Señor agota, así como acabó también a una vez al mundo en el diluvio. Y hoy vamos por ese camino, y no queremos verlo. No queremos verlo, y cada uno de nosotros está convencido de su propia verdad. ¿Cuántos niños que se crían sin papá y sin mamá? Hoy día mamá y papá están matando a sus hijos, y sus hijos están matando a mamá y a papá. ¿Por qué aquel bebé que tuviste en tus brazos terminó siendo un delincuente? ¿Un adicto? ¿Un criminal? ¿Un ladrón? ¿Un asesino? ¿Por qué están tan repletas las cárceles? No queremos que la Biblia entre en las escuelas, pero sin embargo sí las permiten en las cárceles. No nos damos cuenta cómo el diablo nos está envolviendo en el egoísmo, en la envidia, en el odio, en el rencor. ¿Quién desea ser despreciado? ¿Quién nació para ser malo? ¿Quién nació para ser envidioso, asesino, ladrón, corrupto? ¿Quién nació para envidiar y ser egoísta? Esa es la fuerza del pecado que nos arrastra cuando el amor escasea en nuestros hogares, en nuestros corazones, en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestras vidas. Y tenemos que mirarnos a nosotros, no tenemos que mirar al vecino. Vamos a ver cuánto amor le da mamá a papá. ¿Cuánto amor demuestra papá a mamá? ¿Cuántos de nosotros hemos visto a papá siendo tierno, amoroso, delicado y fino con mamá? ¿Cuántas veces hemos visto a mamá tratando con amor a papá como al rey de su vida? ¿Cuántas veces los padres con sus hijos son tiernos y amorosos? ¿Saben que cuando su hijo es pequeño, aunque no le esté mirando, está escuchando y grabando todo? Cuando usted dice a alguien en su casa, y a veces hasta a los mismos hijos, que llega el cobrador, dile que tu mamá no está, lo estás enseñando a mentir. Cuando te escucha hablar mal del vecino, o del tío, o de la abuela, le estás enseñando lo que no debe aprender, el desamor, la hipocresía, el irrespeto. Cuando enseñas, o hablas en casa, o simplemente muestras, egoísmo cuando tu hermana, cuando tu sobrino, cuando el vecino tiene algo que tú no has podido tener, y lo comentas en el hogar, le estás enseñando la envidia, y Dios nos está mirando. Y la palabra de Dios dice, hay de aquel que haga caer a uno de los míos. Y tenemos que comprender que aunque intentamos sentirnos puros ante Dios, estamos manchados y dominados por la ley del pecado. Dice nuestro hermano Pablo, me doy cuenta de que aun queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Esa es la ley del pecado que está en mí, y que me tiene preso. Y cuando decimos no, y cuando nos creemos muy santos y muy puros, ese es el mismo diablo que nos llena de soberbia para cegarnos, y para hacernos sordos a la palabra de Dios. Tenemos que repetirlo en cada oración, tenemos que repetirlo en cada prédica. ¿Ustedes creen que aquel obispo católico llamado Lutero, un hombre de carne como tú y como yo, después de mil quinientos veinte años de aquella verdad que Jesús entregó a sus doce, la cambió, desconoció la ley de Cristo, y se aferran a que somos idólatras, porque tenemos en la iglesia, porque así aquellos doce y las sucesiones posteriores de papas y de iglesia hacían estatuas para recordar a María, para recordar a Pedro, para recordar a Pablo, para recordar a todos aquellos hombres y mujeres que han sabido agradar a Dios a lo largo de la existencia. Eso no es idolatría. Idolatría significa como hicieron nuestros hermanos judíos cuando estaban siendo liberados, cuando seguían a Moisés y se cansaron que les acabo de nombrar que la mitad de aquel pueblo construyó un becerro de oro. Eso es idolatría. Pero el diablo es tan astuto que te ciega. Aquel obispo católico llamado Martín Lutero que fracturó la iglesia católica, que hoy son sextas protestantes, que se llaman cristianos y dueños de la verdad, pero ¿cómo es posible que un hombre de carne y hueso como tú y como yo cambie la verdad de Jesucristo, que fue aquella que entregó a los doce y a María? Es imposible. Hoy, Lutero, los que han seguido aquella aberración que ese obispo católico cometió, mil quinientos veinte años después, es decir, hace quinientos años, de desconocer el cuerpo y la sangre de Cristo cuando es el alimento para el alma. Si bien la carne va a morir, la promesa de Cristo y la razón de creer es que tenemos un alma adentro que es la que tendrá lugar allá en la gloria eterna y que se alimenta del cuerpo y la sangre de Cristo. Ese milagro de amor, ese misterio de vida que ocurre en cada consagración eucarística, en la Santa Misa. ¿Ustedes creen que puede haber un ser humano de carne y hueso capaz de desmentir la verdad que Cristo, el Hijo de Dios, el Resucitado, reveló al mundo y que lo dejó en manos de aquellos doce para todos y para todas las generaciones? Por eso existe la Iglesia, para que a través de los siglos, hoy tú y yo lo sepamos, pero no podemos callar ante el atrevimiento del diablo de confundir y de dirigir a los reballos del Señor por las tinieblas y por la mentira. Ya nos hizo caer para perder la eternidad de la carne, que no nos vuelva a ocurrir, que no seamos hoy incrédulos de la existencia de un Dios y que no seamos desobedientes a la palabra divina. Y sigue nuestro hermano Pablo para concluir. Desdichado de mí, dice Pablo, ¿Quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Y él mismo nos responde, solamente Dios a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, dice, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. Hasta que nosotros decidamos con esa fuerza poderosa que Dios nos puede permitir llenar y dar, de renunciar al pecado y clamar a Dios mañana, tarde, noche, día tras día, que es lo que Cristo nos dijo, velad, despiertos, porque el día que nos toque vivir el momento de la muerte, debemos estar libres de pecado, debemos estar en paz con nuestros hermanos, debemos tener nuestra cesta llena de buenas obras, tenemos que haber perdonado, tenemos que haber pedido perdón, de qué nos sirve vivir en una mansión lleno de riquezas, si el corazón vive lleno de odio, de maldad, de rencor, de envidia, de resentimiento, de egoísmos. ¿Qué podemos hacer con un closet lleno de ropas y zapatos, de perfumes y de prendas, pisos de mármol y techos de oro, de qué nos servirá si la carne morirá e irá al polvo y el alma se irá al fuego eterno, si no crees hoy en Cristo, entonces dobla rodilla, pide a Dios que permita que tu corazón, tu alma, tu mente y todo tu ser tenga la gran dicha y la gloria divina de poder creerlo para que entonces así sientas el temor de perder aquella vida nueva. Tienes que poder creerlo, tienes que llenar tu vida de amor y si sufriste y si fuiste despreciado y si mamá te abandonó y si papá te abandonó y si fuiste el más despreciado de los hermanos y tu mujer o tu marido te traicionaron y tus hijos te abandonaron y fuiste despreciado por la sociedad que no te aparte nada de Dios clama a Dios porque Él responderá clama a Dios porque Él te escuchará todo lo demás de nada te servirá porque terminarás tu vida siendo esclavo del pecado no podemos seguir siendo sometidos a la ley del pecado cuando somos hijos de Dios nos llamó hijos somos príncipes por ser hijo del rey renuncia al demonio renuncia al pecado renuncia a toda ponzoña diabólica y acerca a tu corazón tu alma y todo tu ser a Cristo que es el camino la verdad y la vida que conduce hacia la santidad y si hoy no puedes hacerlo deja que Dios lo haga en tu vida afloja tu orgullo dobla rodillas reconoce a Dios reconoce a Cristo ríndete ríndete porque cuando los momentos duros de la vida llegan cuando las desgracias acechan cuando la muerte toca la puerta cuando una desgracia te deja en una silla de rueda o te deja en una cama ahí el orgullo el dinero y la soberbia no valen nada no esperemos que esos momentos nos toquen podamos tener un corazón limpio humilde y sencillo para agradar a Dios porque sin duda el día que estamos cerrando los ojos a este mundo cara a cara nos encontraremos con Jesús unos para entrar al cielo y vivir la gloria eterna y otros como dice la palabra serán arrojados como la zarza al fuego que no se apaga que hoy puedas abrir tu mente alma tu existencia tu corazón y todo tu ser a Cristo ríndete ríndete a Dios tienes la libertad de hacerlo te dieron libre albedrío pero que no sea para condenarte sino para liberarte y ser parte de una gloria eterna esa vida nueva y eterna allá donde vive Dios y ahora sí con este corazón lleno de gozo y de alegría vamos a aclamar a Dios vamos a implorar de esa misericordia infinita que nos llena y que nos puede cambiar la existencia amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Padre amado gracias por tu palabra que me llena de fuerzas y de vida gracias por tu palabra que me devuelve la esperanza Padre de bondad envía tu Santo Espíritu en este instante aquí donde me encuentro abro mi corazón y elevo mis manos al cielo lléname de esa fuerza renovadora ven Espíritu Santo llámalo tú hermana llámalo ven Espíritu Santo hoy te bendigo te alabo en verdad y te doy gracias gracias por este don de la vida que me otorgas porque lo has hecho por amor tú me has dado vida Padre y lo creo y te doy gracias por cuidar de mí y de los seres que amo gracias porque estás siempre dispuesto a escucharme y me das atención y acoges mi clamor con cariño como Padre bueno que eres tengo que darte gracias Señor por ser mi fuente de esperanza por ser mi fuente de fortaleza por ser luz viva que me muestra el camino que ilumina mis días tengo que decirte gracias por enviar a tu Santo Espíritu a encender en mí la llama del amor y de la fe que se agotan que se apagan porque me llena de su verdad porque me llena de esperanzas porque es ese amor que llena los corazones más desconsolados que pueden existir en este mundo tengo que darte gracias Jesús porque eres tú mi buen pastor eres tú quien me guía por aguas frescas y verdes pastos eres tú esa llama capaz de llenar mi ser por completo eres tú Señor la razón de mi existencia ayúdame a poder agradarte tengo que reconocerme Señor pecador como nuestro hermano Pablo y te digo Señor perdón por hacer las cosas que no quiero perdón por hacer las cosas que no te agradan perdón por hacer lo malo y no hacer el bien debo decirte Señor que siento vergüenza vergüenza de vivir apartado de ti siento vergüenza Señor porque he vivido mi vida equivocado en este momento en el que me siento tan confundido Señor quiero pedirte que me acompañes que estés conmigo porque me siento triste Señor me siento manchado y me siento impuro siento un nudo en mi garganta ya no puedo aguantarlo por más tiempo Señor ven tú a darle paz a este corazón pon tus ojos en mi amado padre indigno pecador arrepentido aquí postrado ante ti porque te necesito oh Dios altísimo ven desata las cadenas que atan mi corazón y que me roban la esperanza Dios del amor Dios de la vida ven ven a mí a este humilde pecador y libera mi corazón de todos esos perversos sentimientos del odio y del rencor y dame de tu paz y de tu amor y enséñame a perdonar como sólo tú lo sabes hacer porque yo no he podido siento pena Señor siento pena tan grande hoy quiero dejártela porque a veces en mi egoísmo pienso que yo puedo resolver las cosas por mí a mi manera y confundo Señor el guardar mi dolor y mi tristeza con el ser fuerte y no te busco trato de resolverlo todo a mi manera y estoy equivocado pero hoy quiero Señor que mi vida cambie y ahora siento que todo este dolor que tengo se ha convertido en un resentimiento me ha robado la alegría y me ha llenado de odio tú amado Señor conoces todas mis heridas tú sabes todas las historias que esconde cada una de esas heridas en mi vida en mi pasado en mi hoy en mi corazón en mi alma y sabes en lo que se han convertido tú mejor que nadie Señor sabes todo lo que he querido hacer y al final no lo he logrado conoces tú Señor mejor que nadie todo lo que me hicieron cuánto lastimaron cuánto lastimaron mi frágil corazón tú sabes y conoces Señor cuánto desprecio tú sabes y conoces cuánta traición cuánta mentira cuánta hipocresía te ruego te suplico toma este corazón y toma Señor las heridas de mi alma te pido que que me limpies de todas esas manchas que me ayudes a salir de ese círculo que me envuelve en más odio y en más resentimiento y enséñame a perdonar y enséñame a amar y enséñame a vivir confiado Señor en que un día veré tu rostro y yo sí lo creo mi Dios y yo sí quiero ser parte de aquel de la nueva vida yo quiero ser parte de aquel nuevo reino maravilloso oh Dios de la eterna gloria por el amor que le tienes a tu hijo Jesús por el amor que tienes a nosotros tus hijos de la tierra te suplico una vez más que envies a tu santo espíritu para que me cubra con su amor para que venga a calentar mi alma que se enfría que tu inagotable amor pueda penetrar todas las fibras de mi ser de mi corazón de mi existencia y pueda yo Señor por tu gracia y por tu bondad ser aquella persona que tú creaste que era antes libre de odios libre de rencor libre de envidias y de malos pensamientos hoy te pido Señor ayúdame a poder agradarte no permitas que devuelva mal por mal ni insulto por insulto al contrario ayúdame y enséñame a devolver bendiciones porque tú Dios nos has llamado a bendecir y a recibir bendición Señor tómame en tus manos llenas de ternura envuelve a la tierra en tu amor llena mi corazón con esa fuerza viva que es vida que eres tú mismo Dios y arranca de raíz todo el daño que generó ese rencor y ese odio y siembra en esta tierra que tú pondrás en mí semillas nuevas que de raíces nuevas de esperanza y de confianza que ya las frustraciones en mi vida no sean duraderas que tú Señor cada día y cada instante me devuelvas la esperanza y me renueves las fuerzas y se conviertan rápidamente en esperanza en renovación en liberación en sanación en sanidad entré en mi vida Señor así como entraste en la vida de tus discípulos que se llenaron de fuerza viva que se encontraban llenos de temor Señor de no poder agradarte pero que llenaste de paz y de amor hoy llénanos de paz y de amor y líbranos de las angustias y de los miedos danos la plena certeza de que vas junto a nosotros cura Señor cura mis heridas y ayuda a cicatrizar rápidamente mis llagas transforma mi corazón en uno que esté lleno de amor y de generosidad como la de Jesús que pueda yo estar dispuesto a poner la otra mejilla para poder agradarte en tu inmenso amor Señor Dios en tu grandeza yo me regocijo en ti mi amado Señor que eres fuente de vida y de esperanza para ya no vivir con más complejos cerca de mis familiares o de mis amigos que pueda yo amar y bendecir bendito seas por siempre Señor porque haces brotar aguas frescas porque haces brotar en el amor en los corazones de piedra porque eres manantial de agua viva porque amas sin medida y siempre tienes los brazos extendidos para recibir aquellos corazones arrepentidos y a ti clamo Señor a ti clamo piedad y misericordia envuélveme en ese amor porque mi alma tiene sed de ti gracias Señor porque me ha estado la oportunidad de hablarte gracias Señor quiero darte porque tú me escuchas te alabo porque me has dado Señor innumerables bendiciones he conocido los frutos de tu amor Señor también sé que muchas veces no es correspondido a tu amor ese amor que me llena porque soy esclavo de mi debilidad por ello quiero consagrarte en este bello momento mi vida entera pues es lo único que tengo y tú me la diste hoy la quiero poner en tus manos hoy termina un día más Señor y no puedo ir a dormir sin decirte gracias ven Señor a sanarme te lo pido con todo lo que me queda de fuerzas y fe porque ya no quiero seguir así ya no quiero vivir sin ti yo quiero Señor abrazar con esa intensidad que tú nos amas ayúdame a perdonar a quien me haya lastimado y enséñame a pedir perdón y sobre todo permíteme perdonarme a mí mismo por haber guardado en mi corazón tanta ponzoña diabólica por haberle dado cabida en mi corazón al rencor de tal forma que pueda yo volver a tus brazos amado Padre que yo pueda experimentar la alegría de amar que yo pueda recuperar tu amistad y de tener un alma limpia y dispuesta a recibir todo lo que venga de tu mano te lo pido Padre en el nombre de Jesús quiero que me tomes y me transformes en un instrumento de tu amor Señor yo quiero tener la certeza de que eres parte de mí caminas a mi lado que sepa que en esta noche estás sanando mis heridas para que al despertar tenga yo las fuerzas necesarias para vencer sin que nada me detenga que pueda yo Señor llevar amor y esperanza al mundo y predicar con tu verdad con mis acciones dame hambre y sé de tu presencia viva quiero que me hagas Señor necesitarte con tal fuerza que sienta que mi vida está en peligro si no vas conmigo tú Señor ven y lléname de ti te doy gracias mi Dios porque tú me has provisto hoy de lo fundamental porque tengo un techo y has puesto pan en mi mesa y me has dado el sustento para saciar mi hambre y mi seira de los míos gracias Señor porque siento tu viva presencia en mí porque en esta noche haces posible que tenga un lugar cálido donde poder descansar con los míos gracias Señor porque en el día de hoy estuviste cada instante mostrándome el camino y llenándome de fuerzas quiero Señor seguir a tu lado en medio de mis luchas y tener valor de seguirte sin temor que te siga Señor tus huellas siempre y en todo momento pueda proclamar tu grandeza de Dios y Señor gracias Señor porque en este momento en el que voy a descansar tú reparas mis fuerzas tú Señor me muestras tu poder dándome la paz que me llena en este momento y la confianza de que tú sigues a mi lado contigo a mi lado eres mi luz y mi fuerza con tu espíritu como escudo y tu palabra como espada podré hacerle frente a toda dificultad ganar en cualquier situación y enfrentar cualquier problema porque tú eres mi fuente de vida quédate siempre conmigo Señor no me abandones no te vayas de mí tómame permíteme sujetar tu mano porque en tus manos Señor nada me falta gracias Señor porque sé que tú estás como ese guardián como ese león que custodia a su cría cuidándome y defendiéndome y sé que me das confianza para mostrarme la victoria que de tu lado saldré victorioso adelante en todas las situaciones que hoy me preocupan protégeme Señor y a los míos de todos aquellos que me intentan dañar de todos los egoístas te suplico que me dejes descansar en tus brazos de Padre amado de Señor Dios que me abrigan y me protegen de todos los peligros y de todos los males oh Señor Dios sólo en ti puedo encontrar esta paz que me llena sólo en ti Señor puedo encontrar esta paz que necesito para continuar esforzándome para poder vivir agradándote bajo tu ley para poder hacer tu voluntad el día de mañana necesito de tu amor que llenes mi corazón de esa fuerza viva y de alegría dame de ese amor que es bálsamo para el alma que sana y que libera gracias Padre porque a mi lado estás porque aunque camine por senderos oscuros nada temo porque tú vas conmigo tu palabra es lámpara que ilumina mis pasos y esa luz que ilumina mis caminos bendito y alabado seas por siempre Señor bendito y alabado seas tú Dios de la verdad necesito de tu gracia para poder vivir necesito de tu mano Señor si un día me alejase de tu camino acércame a ti con estos lazos de amor para permanecer en tu bendición y guía los míos y guía al mundo Señor conducenos por senderos de luz y de paz toma los corazones de mis hermanos alrededor del mundo e inúndalos con tu presencia y con tu fuerza viva Señor Dios de los ejércitos Señor Dios de la existencia nombre sobre todo nombre a ti proclamo grandeza porque eres quien todo honor y gloria merece y eres mi Padre y eres mi Señor y eres mi Dios y te doy gracias en ti confío Señor mis planes mis proyectos y mis necesidades en ti Señor confío las necesidades de este mundo de mis hermanos que lloran y que sufren de los enfermos de los agonizantes y de las almas del purgatorio te encomiendo Señor el clamor de estos mis hermanos que ahora junto a mí estamos suplicantes de tu perdón de tu amor de tu ayuda divina porque todo lo puedes porque nada hay imposible para ti oh glorioso Rey eterno fuente de vida y de esperanza gracias porque nos has escuchado gracias porque no has limitado los perdones y gracias Dios Altísimo porque no desprecias un corazón arrepentido ni una oración hecha con fe perdona a tu pueblo Señor y devuelve al mundo la paz esa que nos ha dejado nuestro amado Señor Jesús el Mesías tu amado Hijo y nuestro Salvador envuelve Señor la tierra con la fuerza viva de tu Santo Espíritu y renueva la faz de la tierra ungenos con tu gracia divina danos tu perdón colmanos con tu gracia colmanos Señor con tu misericordia que tu favor nos acompañe y tus bendiciones desciendan sobre nosotros generosamente que recibimos en tu nombre Dios Altísimo Padre Hijo y Espíritu Santo Amén gracias Señor gloria aleluya Señor seas por siempre bendito y alabado gracias Dios Altísimo aleluya Señor gloria a ti Señor gracias Señor gracias Señor a ti Señor Amén Amén Gracias por ver el video.